El heredero de la empera, con mucha gente a su mano, de su padre trae la escuela, con la silla de acogado. El cachorro de la piedra, y arriba de la bolita, y arriba de la bolita. El cachorro de la piedra, y el cachorro de la prima, ha nacido con la espera de la familia molina, el viejo dejó la herencia. El su sangre trae la prima, y la empresa sigue jalando mi copa, y la empresa sigue jalando, arriba guarda la cara que alito pariendo. Guarda la cara en la plaza, el terreno es tuya, no te vale esta primada, el negocio está creciendo. Y el biche cachorro no se raja, y el cachorro no se raja. Una más de la composición de su propia comanda, y ya no te asustes cuando llegue a mi pecho. Ya no te asustes cuando llegue a mi pecho, ya no te asustes cuando llegue a mi pecho. Ya no te asustes cuando llegue a mi pecho, En el que me suelo como siempre hay que sudor, y no te asustes cuando llegue a mi pecho. Y cuando suene mi radio, no te preocupes, mamacito, estoy haciendo mi voto, lleno. Y cuando suene mi radio, suene la invitación, no te preocupes, mamacita, estoy haciendo mi voto, lleno. Y cuando suene mi radio, suele mi radio, no te preocupes, mamacito, estoy haciendo mi voto, lleno. Que tu ancho te lleve a bailar tambor así Es que me tienes tan bien enamorado En ti soy capaz de bailar recorrerito a la mujer A tan ardiendo porque soy tu sin amor Que tu ancho te lleve a bailar tambor así Es que me tienes tan bien enamorado En ti soy capaz de bailar recorrerito a la mujer